Soy una grosera Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre ha sido así Lo que quiero lo consigo A tu nombre alzó mi coma Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón ¿Quién lastima a este cabrón? Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largue Te lo doy en efectivo ¡Bien! A ver, ¿qué pasa? ¡Bien! Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad es que me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena jena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largue Te lo doy en efectivo Salud por esta canción